¿Cuál es el diagnóstico diferencial de las metástasis? Bueno, si es única, habría que plantear que no sea un tumor primario, que no sea un glioma, un linfoma primario, etc. Que no sea una infección como un absceso, o un granuloma, o una placa desmielinizante, o un infarto, o una necrosis, por ya una radioterapia secundaria a alguna metástasis previa. ¿Cuál es el tratamiento de las metástasis? ¿Tratamiento sintomático y tratamiento definitivo? ¿Tratamiento sintomático? Corticoides, porque para bajar el edema hay que usar corticoides, ¿no es cierto? Antiepilépticos, ¿no? Para que el paciente no haya crisis, ¿no? Se puede hacer radioterapia, cirugía, radiosirugía o quimioterapia, ¿no? Dependiendo. ¿Ya? Miren, por ejemplo, aquí a la derecha de ustedes, o a su izquierda, perdón, a su izquierda, ven estas imágenes, ¿sí? Son metástasis, ¿no? En un paciente con carcinoma pulmonar, recibió quimioterapia y, miren, desaparecieron las metástasis, ¿no? O sea, algunos tumores, si bien no se pueden curar, pero se pueden tratar, ¿no? Y uno puede tratar la metástasis, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sí se puede hacer quimioterapia, por ejemplo, ¿ya? Obviamente cirugía y radioterapia, también, ¿ya? Muy bien. Entonces hemos tratado de ver rápidamente esta parte de los tumores, que es bien extenso. A ver, vamos a ver. Hombre de 60 años, con un cuadro de hemiataxia cerebelosa de dos semanas de evolución. La resonancia muestra una imagen en el hemisferio cerebeloso derecho que capta contraste en anillo y desplaza el cuarto ventrículo. A ver, ¿qué dicen? Puede ser, ¿no? Es una buena posibilidad, ¿no? ¿Y cuál sería la otra? Un glioblastoma. ¿Ya? ¿Y una tercera cuál sería? Una metástasis. Ya. Analicemos un poquito. Aquí dice que es un cuadro de hemiataxia cerebelosa, ¿no? O sea, es un tumor, digamos, en cerebelo. ¿No? Y en la resonancia se ve, pues, obviamente una imagen a nivel del cerebelo. ¿No? Los glioblastomas multiformes, generalmente, ¿dónde están localizados? ¿Los glioblastomas? Claro, ¿no? El más frecuente es frontal y después es temporal. ¿No? Entonces sería un poco raro que esté en fosa posterior. ¿No es cierto? Entonces alejaríamos esa posibilidad, ¿sí? Ya. Luego, un astrocitoma pilosítico en niños. ¿No es cierto? Entonces tampoco no creo que sea la respuesta, ¿sí? Ya. Después, un linfoma primario. Generalmente son nodulares, periventriculares. O sea, también se aleja bastante. ¿No es cierto? Entonces, nos vamos quedando con el hemangioblastoma y la metástasis. ¿Sí? Ya. Entonces, para que recuerden, ¿cómo es un glioblastoma? Astrocitoma, miren, ¿no? Así como en mariposa, captación irregular, ¿no? Generalmente son súper atentoriales, ¿sí? ¿Cómo es un astrocitoma pilosítico? Es en fosa posterior, niños y adultos jóvenes tienen, miren, una zona nodular, captadora y un área quística, que no capta contraste, ¿sí? O capta muy poco. Este es otro glioblastoma. ¿Ya? Yo les muestro imágenes, porque como les digo, memorizar todo eso es bien complicado, porque son tantos tumores que se hace un, ¿no? Una mazamorra ahí en el... Entonces es más fácil las imágenes, ¿no? Entonces ahí está, otro glioblastoma multiforme. Otro glioblastoma multiforme. ¿Cómo es un linfoma primario? ¿No? Así, ¿no es cierto? Como es un hemangioblastoma, ¿no? Ahí está un área nodular y un área quística, ¿no? El área quística, como ven, no capta mucho contraste, o no capta. El área nodular sí capta. Y, como recordaremos, dentro de los tumores infratentoriales, ¿no? Los más frecuentes es en niños, ¿no es cierto? Pero si ocurre en adultos, ¿no? Son el hemangioblastoma y la metástasis, ¿no? O sea, tiene que ser una de esas dos la respuesta, ¿sí? Entonces, analicemos lo que dice aquí. La resonancia muestra una imagen en el hemisferio cerebroso derecho que capta contraste en anillo y desplaza el cuarto ventrículo. Es una pregunta difícil, yo creo, ¿no? Porque hay que analizar bastante, o en todo caso hay que saberse muy bien las características del tumor. Pero, ¿qué dicen? ¿Capta en anillo? ¿No? Les acabo de mostrar la imagen del hemangioblastoma. El hemangioblastoma no capta en anillo. El nodulo capta y la pared capta muy poco, o no capta. ¿No? Entonces, yo tendría que pensar que esto es una metástasis. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, entonces la respuesta es la A. ¿Está bien? Hemos hecho un análisis, ¿no? Es una pregunta difícil, yo creo, ¿no? No es muy fácil. Siguiente. Pero ya ahora sí quedó claro, ¿no es cierto? A ver, el número dos. No, no, no. ¿La metástasis? Bueno, si ustedes recuerdan... ¿Perdón? No, no, no. La metástasis, la captación, es variable. No es que sea en anillo. Si no, respondemos eso porque el hemangioblastoma no es en anillo. ¿Me entiendes? Ya, bueno, ahorita a ver dónde está la diapositiva. Acá puede ser. Bueno, eso es variable, ¿no? La captación en anillo es una zona inflamatoria que probablemente esté en parte vascularizada, por eso capta. Pero no es propio de las metástasis. Un granuloma también te puede captar en anillo. Un absceso te puede captar en anillo. O sea, no es que sea una característica de la metástasis. ¿Ya? Y, a ver, vamos a ver si tengo aquí las imágenes. Mira, estas son metástasis. Miren. ¿Y cómo capta aquí? Algo nodular. ¿Y cómo capta acá? Algo en anillo. ¿Me entiendes? Entonces, no es que las metástasis capten en anillo. Es irregular. ¿Ya? Mira cómo capta esta metástasis. Mira aquí cómo captan. ¿No? Algo nodular. O sea, no es una característica el tipo de captación, pero las metástasis normalmente captan contraste. ¿Ya? ¿Está bien? ¿No? Ahí está, mira, otras metástasis. ¿No? Para que no se olviden, ¿no? ¿Está bien? Sino que en esa pregunta, mira, el sistema pilocítico, ¿cómo es, no? Su captación. ¿No? Es nodular. ¿Cómo es en el hemangioblastoma? Una parte, nada más. ¿No? No es todo. Por eso es que hemos eliminado esa alternativa. ¿Ya? No por la captación de la metástasis. Ya. A ver, en el número 2, ¿cuál es la respuesta? Claro, eso está fácil, ¿no es cierto? Entonces, ahí está un colesteatoma, que es a nivel del oído. Aquí tenemos el ángulo punto cerebeloso, ¿no? Y, ahí está. Entonces, ¿qué nervios están a ese nivel? Estos que están acá. ¿Cuáles son? El sexto, ahí está. Sexto, séptimo, octavo. Entonces, los tumores del ángulo punto cerebeloso afectan en sus nervios. Si es muy grande, quizás pueda llegar hasta el quinto, ¿no? Si es demasiado grande, ¿no? Y aquí está, miren, un tumor, ¿no es cierto? Este es un tumor pues grandazo, ¿no? Que está afectando el sexto, el séptimo, el octavo, un poco el quinto, ¿no? Y, secundariamente, también está desplazando parte del tronco, ¿no? Dependerá, pues, del tamaño del tumor, ¿no? Los procesos expansivos del ángulo punto cerebelosa, ¿por qué se caracterizan? Por sordera neurosensorial, porque comprometen el octavo, vértigo central, parecia del sexto, por lo tanto pueden dar diplopia, puede haber algunos casos de neuralgia del trigémino, puede dar espasmo minifacial por compromiso del séptimo nervio craneal, puede dar ataxia cerebelosa si es tan grande que compromete cerebelo, ¿y cuál es el más frecuente? Neurinoma del acústico. Pero también podría haber neurinoma del quinto, o un meningioma, o un quiste de hermoide, a ese nivel, ¿ya? Entonces, todos ellos nos van a dar más o menos una clínica similar. Ahí está, ¿no? Neurinoma del acústico, o también llamados suanomas vestibulares, ¿ya? Y en este caso son bilaterales, ¿ya? Entonces, la respuesta es la letra E, ¿no es cierto? Neurinoma del acústico. A ver, pregunta 3, ¿qué dicen? ¿Cuál puede dar metástasis? Medulastoma, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, esto era para recordar nomás que hay tumores neuronales, ¿no? Que se refiere al neurocitoma, ¿no? El neurocitoma es un tumor neuronal. El meningioma no da, pues, metástasis. Nosotros hemos dicho que son tumores encapsulados. El astrocitoma anaplástico, tampoco. Quien podría dar metástasis sería el glioblastoma multiforme, ¿ya? El méduloblastoma sí puede dar metástasis. Y el glioma del nervio óptico, no. Pues, un glioma normalmente no da metástasis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de propagación, ¿no? A nivel de tumores del sistema nervioso central. Los tumores, ¿no? Del sistema nervioso central normalmente no dan metástasis fuera del cerebro, ¿no? Porque nosotros siempre hemos escuchado que los tumores del pulmón, de mama, etc., pueden dar metástasis al cerebro, ¿sí? Pero, ¿ustedes creen que un tumor del cerebro pueda dar metástasis hacia el cuerpo? Eso no se escucha, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay algunos reportes, ¿no? O sea, casos muy raros que los glioblastomas multiformes o los méduloblastomas podrían dar metástasis fuera del cerebro, ¿ya? Eso simplemente como conocimiento, ¿ya? Pero, lo habitual es que los tumores cerebrales no den metástasis fuera del cerebro, del sistema nervioso central. Pero dentro del sistema nervioso central, algunos tumores sí pueden dar metástasis y lo hacen a través del líquido cefalorraquidrio, ¿no es cierto? Y puede ir ya sea hacia médula, columna o hacia otras partes del cerebro, ¿está bien? Entonces, ahí dice, ¿no? Pueden producir metástasis dentro del espacio meningio a través del líquido cefalorraquidrio. Uno de los más frecuentes, ¿quién? El médulo blastoma. Pero hay otros también, como el ependimoma, el linfoma, el disgerminoma. Recordarles nuevamente que la diseminación por el líquido cefalorraquidrio, ¿no? En metástasis al sistema nervioso central, ¿no? A través del líquido lo hacen los carcinomas y linfomas. Por eso es que los carcinomas y linfomas dan metástasis leptomeninges, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, aquí la respuesta es la de, está bien, ¿no? Médulo blastoma. Siguiente. A ver, ¿qué dicen? Pregunta 4. Dice, el signo inicial más frecuente de un macroadenoma no funcionante. Si es no funcionante, hemianopsia, ¿cuál? Bitemporal, ¿no es cierto? No es binasal, ¿no? Es bitemporal. La respuesta es, ahí está, ¿no? ¿Por qué da hemianopsia? Porque compromete el quiasma, ¿no? La respuesta es la A. 5. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Ataxia. Dismetría. A ver, no sé, ¿qué dicen, pues? Una de las dos. Ya, ¿regiría de nuca? No, no es cierto, esa no, ya. Disminución del nivel de conciencia. Un poco difícil, ¿no? Si es cerebelosa, difícil. Ya. Pero, recuerden ustedes, que en fosa posterior, ya les he dicho varias veces, ¿no? Eso. Cefalea. ¿Ya? Ese es el síntoma más frecuente. Cefalea. ¿Ya? Entonces, que no nos confundan con la dismetría o ataxia, ¿no? Ese es para confundir, en realidad, ¿no? Entonces, cefalea, ¿ya? Tumor en fosa posterior, síntoma más frecuente, cefalea, siempre. Luego ya podría ser el resto de signos, ¿no? Y para que les quede algo, ¿no? Un caso muy chiquito. Viene un paciente de mala, ¿ya? Un señor de 55 años, que tiene una cefalea occipital, que dice que, como hace tres meses, que le molesta un poco, pero que no es fuerte, ¿no? Que a veces le da cuando se preocupa, ¿no? Entonces, cefalea tensional, ¿no? Lo examinamos y su examen estaba normal. No había dismetría, su marcha era normal. Este, no había ataxia, nada de eso, ¿ya? Pero el señor mencionó que últimamente en las noches también le dolía la cabeza. ¿Ya? Entonces, bueno, dijimos de todas maneras, vamos a una tomografía. Y en la tomografía, sorpresa, tenía un tumor en fosa posterior, ¿no? Entonces, ahí se confirma esto, ¿no? Síntoma más frecuente, cefalea, ¿ya? Obviamente, seguro que pasan una, dos, tres semanas y el señor va a empezar con ataxia, vómitos, etc., ¿no? Siguiente, tratamiento más adecuado para meningioma. Claro, cirugía, ¿no es cierto? La respuesta es la A. Miren, aquí les he traído unas imágenes de meningiomas. Miren, meningioma, meningioma, aquí en el tentorio, miren, otro meningioma, miren este meningioma, ¿no? ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. Siete, a ver, germinoma, ¿no? Ya, si no respondían, me iba. La letra C, ¿no es cierto? Tumor en glándula pineal, el más frecuente, germinoma, ¿no es cierto? Ahí está, para que no se olviden, ¿no? Los tumores pineales, ¿no? Son derivados de las células germinales, que son la mayoría, y también tumores del mismo parenquima pineal. Dentro de los tumores pineales, el más frecuente, germinoma. El siguiente, teratoma. Y dentro de los tumores propiamente del parenquima, los más frecuentes, el pineoblastoma, ¿no? O pineoblastoma y el pineocitoma. Ahí está, para que no se olviden, es la imagen que ya hemos visto. Ahí está un tumor, germinoma, ¿ya? Germinoma. Después es la C. En la ocho, a ver. Cráneoferingioma, ¿no? Dice, tumor quístico, quístico, con calcificaciones en la región celada, ¿no? Entonces, si nos hablan de calcificaciones, se nos podría venir a la mente este tumor, que es el oligodendroglioma. Pero, el tumor que nos plantean está en la región celar, ¿no? Que es como este de acá, ¿no? Tumor quístico. Ahí está, para que no se olviden. En la región celada. ¿Qué es eso? Cráneoferingioma, ¿no? La respuesta es la A. Siguiente. A ver, ¿qué dicen? Muy bien, un ependimoma, ¿no es cierto? En el suelo del cuarto ventrículo, ¿no? Ahí está, para que no se olviden. Un ependimoma, ahí está, en el cuarto ventrículo. No hay cuarto ventrículo ahí, ¿no es cierto? Ahí está, ependimoma. Meningioma o astrositoma, a ver. Dice, tumor intracranial más frecuente en los adultos. Cuando empezamos esto, vimos primero los gliomas. Y dijimos que los gliomas son los tumores más frecuentes. Casi la mitad de todos los tumores son gliomas. ¿Cuál es la respuesta? Astrositoma. Bueno, ¿está bien? Ya. La asociación de poliglobulia y tumor intracranial. Ya creo que esto lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, hay unas láminas. ¿Se acuerdan del hemangioblastoma que habíamos visto? ¿No es cierto? Que son los tumores de fosa posterior más frecuentes en adultos. ¿No es cierto? Esto ya hemos visto. ¿No? Habíamos dicho que muchos de ellos se asocian a la enfermedad de Bonn-Hippel-Lindau. ¿No es cierto? Ya. Estos tumores, ¿no? Se presentan en adultos jóvenes. Ya. Entre 25 a 40 años. Perdón. Antes que me olvide. Por esto también, ¿se acuerdan de esa pregunta donde discutimos? ¿No? La primera pregunta creo que es, el paciente era creo que de 60 años. Tampoco va pues con un hemangioblastoma a esa edad, ¿no es cierto? ¿Ya? Predomina en el sexo masculino, ¿no? Da hipertensión intracranial. Cefalea, el síntoma más frecuente. Luego ya vómitos, vértigo, alteración en la marcha. Puede haber edema de papila por hipertensión intracraniana. ¿Ya? Y lo que caracteriza esto es que existe poliglobulia en un 10 a 20% de pacientes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el tumor secreta eritropoyetina. ¿Ya? Entonces, por eso puede haber poliglobulia en estos pacientes. ¿Ya? Y ahí está, para que recuerden, ¿no? Ahí está, miren. ¿No? Las lesiones. Entonces, la respuesta aquí es la letra D. ¿No es cierto? Bueno, esto también es una pregunta muy puntual, ¿no? Dice el astrositoma gigantocelular subpendimario. ¿Este tumor se asocia a esclerosis tuberosa? ¿Ya? Es una pregunta muy puntual que están haciendo. Entonces, aquí les he traído algunos detalles, ¿no? Este es un tumor benigno, es de grado 1, ¿ya? Generalmente de localización intraventricular. Se asocia a esclerosis tuberosa. Este tumor, ¿no? Generalmente tiene una población mixta. Entre astrocitos y células de línea neuronal. ¿Ya? Su pronóstico es favorable y la cirugía es el tratamiento de elección, ¿no? Como son tumores de grado 1, son benignos, digamos, ¿no? Relativamente benignos. Entonces, aquí la respuesta es la letra C. Siguiente, a ver, 13. Bronco pulmonar, claro, ¿no es cierto? Habíamos dicho que los tumores o las metástasis, el origen más frecuente es pulmón y mama. Este es un paciente varón, pulmón, ¿no es cierto? A respuesta es la D. Muy bien, hemos tratado de ver rápidamente todo esto de tumores. Vamos a hablar de traumatismo, ¿ya? El TEC, ¿no? El traumatismo encefalocraneano, ¿no? Se dice eso cuando hay una evidencia o sospecha de un daño encefálico causado por una agresión mecánica. O sea que no todo golpe es un TEC, ¿no es cierto? TEC es cuando hay daño encefálico. Si no, hablaremos de un trauma craneal, nada más, ¿no? Si yo me golpeo la cabeza, ¿no? Accidentalmente, eso no es un TEC, eso no es un trauma craneal, ¿no es cierto? Entonces, toda lesión encefálica de origen traumático. ¿Cuáles son los mecanismos de elección? Hay un traumatismo directo y un traumatismo indirecto. El traumatismo directo es el golpe netamente entre la cabeza y el objeto, ¿no? Y el traumatismo indirecto es la inercia que existe dentro del cerebro, ¿no? Ustedes saben que el cerebro está suspendido en líquido, ¿no? Y se desplaza por la aceleración y choca bruscamente contra algún objeto y el cerebro continúa desplazándose. ¿No? Entonces, se golpea y luego, por la inercia, hace el movimiento opuesto y hay un contragolpe, ¿no es cierto? Esos son los traumas indirectos. ¿Ya? ¿Perdón? Depende, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en el carro, ¿no? Cuando está el paciente en un choque, ¿no? Va adelante y hacia atrás, ¿no? Golpe y contragolpe, ¿no? Y también la presión que puede ser transmitida por los vasos, ¿ya? Entonces, el trauma craneal puede ser abierto o cerrado. Entonces, yo les pregunto. Tenemos un paciente que llega a la emergencia porque tuvo un accidente de tránsito, ¿ya? Y viene, pues, sangrando, ¿ya? Y tuvo, de repente, una pérdida de conciencia de, pongámosle unos 30 minutos. Estuvo inconsciente, ¿ya? Lo estuvieron ayudando, etcétera. Ya viene con su vía, ¿no? Está menos somnoliento, etcétera. Y está sangrando. ¿Es un trauma abierto o cerrado? Abierto. ¿Ya? Otro. Un paciente igualito que viene porque tuvo otro accidente, pero él no sangra. ¿Ya? Le toma una radiografía y tiene esta fractura. ¿Es abierto o cerrado? Eso es para que ustedes recuerden, ¿ya? Yo les planteo eso para que no se olviden. ¿Ya? Entonces, el hecho de que esté sangrando no significa que sea un trauma abierto. Eso no tiene mucha importancia porque es cuero cabelludo. Salvo, pues, que vean el cerebro, ¿no? Obviamente, si es abierto, ¿no es cierto? Ya. Se dice abierto cuando hay lesión de dura madre. O sea, no importa que no haya ninguna lesión. Pero, si hay una fractura, es muy probable que haya lesión de dura madre. Y eso, y eso en trauma abierto. ¿Ya? Ahora, eso ocurre generalmente en las fracturas con hundimiento. No en una fractura lineal. Quizás en una fractura lineal no haya lesión de dura madre. Pero en un hundimiento, sí probablemente haya lesión de dura madre. Y eso es abierto. ¿Está bien? Y cerrado es cuando no hay lesión de dura madre. No importa si sangra o no. ¿Está bien? Ya. Entonces, ya quedó claro eso. Luego, otra forma de clasificar el TEC es de acuerdo al Glasgow, ¿no? A la severidad, ¿no? Entonces, puede ser un leve, moderado, severo. En general, cuando es 8 o menos, ¿no? No, hablamos de severo. ¿Sí? Leve, en general, es 14-15. Y ese intermedio es el moderado. Pero a veces, un TEC puede ir evolucionando en el transcurso de las horas. Entonces, quizás lo que empezó como un leve, termina en un moderado o hasta en un severo. Igual el moderado puede llegar a severo, ¿no? Entonces, puede ser relativo de acuerdo al momento en que estemos evaluando, ¿ya? Ahora, si el paciente se recupera, si recupera la conciencia, el primer día es un buen pronóstico. Si no, es un mal pronóstico, ¿no? O sea, importa si el paciente recupera la conciencia precozmente. Y aquí tienen imágenes, pues, de TEC, ¿no? Aquí hay fractura craneal. Aquí hay un hematoma. ¿Qué dicen? ¿Qué hematoma es este? ¿Y qué hematoma es este? Sí lo vamos a ver, ¿no? Pero aprovechamos la imagen para que vean. El de arriba es? Subdural. Ya. Este de acá, que es así como un lente biconvexo, es epidural. Y este de acá, que es, digamos, algo cóncavo, es subdural. El epidural, miren, vamos a aprovechar esta imagen, tiene más o menos una, podríamos decir, una zona restringida. En cambio, el subdural, miren cómo abarca, es tenso. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Cuando hay fractura, ¿no? La fractura puede comprometer lo que es la bóveda craneal o la base de cráneo. Si me miran un ratito, esto es bóveda, ¿no es cierto? Todo esto que tenemos acá, bóveda. Y esta parte baja, ¿no es cierto? Cuando es fractura de bóveda, puede ser con hundimiento, como esto que está acá, o puede ser lineal, como lo que ven acá, miren. ¿No es cierto? En general, si es con hundimiento, es quirúrgico. Si es lineal, no quirúrgico. ¿Está bien? Así son más o menos las reglas. ¿Ya? Obviamente, cada caso, de repente, en algún momento, puede tener otro tratamiento, ¿no? Y las fracturas de base de cráneo, en general, no son quirúrgicas, porque un abordaje en base de cráneo sería terrible, ¿no? Imagínense todo lo que se llevarían ahí. Si la cirugía sería peor que el TEC, ¿no es cierto? La fractura. Otro término que hay que tener presente es el término concusión y contusión. ¿Ya? Hay dos términos. Uno que es concusión y el otro que es contusión. Muy breve. Contusión se refiere, pues, así como cuando nos golpeamos, ¿no? Contusión, ¿no? Si alguien se golpea el brazo, se pone verde, morado, etc., ¿no es cierto? Es una contusión. Igualito puede suceder en el cerebro. Un golpe puede dar una contusión, un sangrado, una hemorragia. ¿Ya? Es una contusión. En cambio, concusión, ¿no? Es una pérdida transitoria de conciencia. ¿Ya? Entonces, ¿no? Dice, ¿no? Esto clásicamente se refiere a una pérdida inmediata pero transitoria de la conciencia que generalmente se asocia con un corto periodo de amnesia. ¿No? Es por el trauma, digamos, agudo. Entonces, hay una pérdida breve de conciencia, ¿no? Y este es el mecanismo, ¿no? Entonces, ahí está lo que les decíamos, ¿no? El paciente, pues, el paciente, pues, de repente está en un vehículo, ¿no? Sufre un accidente, todo el cerebro se desplaza y este desplazamiento genera una fuerza, digamos, en esta parte superior del tronco. Que es donde se supone, está la explicación para este problema de la concusión, ¿ya? ¿Está bien? Dice, ¿no? Este periodo breve, ¿no? De amnesia retrógrada, o sea, hacia atrás y anterógrada, es típica de la concusión y desaparece rápidamente cuando el paciente, este, despierta. La memoria se recupera, ¿no? En orden de la memoria más distante a la más reciente, ¿ya? Y puede haber a veces algunos periodos, digamos, de amnesia residual, ¿ya? El mecanismo de la amnesia no se conoce. Esto es lo que explica la concusión, pero lo de la amnesia no está muy claro, ¿ya? Y la concusión, que ya les había adelantado, ¿no? Son grados variables de hemorragia petequial, edema y destrucción del tejido, ¿no? Eso es, pues, obviamente por las fuerzas, ¿no? Directas y la inercia que existe a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, miren, ahí está, estos focos de hemorragia, ¿sí? Esta es una concusión. Y existe otro término que es la injuria axonal difusa, ¿ya? Que se ve, pues, en traumas, este, severos, ¿no es cierto? Y que causa una secuela terrible, ¿ya? Y este término ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Primero, por ejemplo, se le llamaba degeneración difusa de la sustancia blanca, ¿no? Después, dice, ¿no? Daño difuso secundario a un impacto inmediato, etc., ¿no? Luego hay injuria axonal y ahora es la injuria axonal traumática difusa, ¿no? ¿Qué se ve aquí? Se ve lesiones focales en el cuerpo calloso, ¿ya? Asociadas muchas veces a hemorragia intraventricular. Lesiones en la parte del tronco rostral, ¿no? O sea, en la parte alta del tronco a nivel de mesencefalo. En las partes dorsolaterales y, además, en la anatomía patológica podemos ver daño difuso de los axones, ¿ya? Entonces, miren, aquí tienen estos focos hemorragicos en este paciente con lesión axonal difusa. Vamos a hablar de los hematomas subdurales y epidurales. Hematoma subdural, ¿cierto? Aquí también, hematoma subdural. Cuando es agudo, se ve así blanco porque es un sangrado. Si esto pasa el tiempo, se va reabsorbiendo y puede verse, por decir así, negro, hipodenso. Entonces, es un hematoma subdural crónico. Hematoma epidural, ¿no es cierto? Hematoma epidural. Entonces, si ustedes ven, los hematomas epidurales están más o menos localizados a cierta zona, ¿no? Puede ser frontal, parietal, temporal, ¿ya? Se circunscriben. En cambio, los subdurales son extensos. Los hematomas epidurales, ¿no? Generalmente ocurren por ruptura de la arteria, ¿no? La arteria meningia media, ¿no? Aquí tenemos una contusión, contusión del óvulo temporal. Miren, aquí tenemos un hematoma subdural crónico en este lado, miren, ¿no? Porque ya está negro, hipodenso. Y en este otro, áreas con sangre, ¿no? O sea, es un hematoma subdural crónico que por algún motivo sangró, ¿no? Tuvo de repente otro golpe, no sé, y hubo un sangrado. Dice, tomografía de hematomas subdurales bilaterales en diferentes estadios.